Ahorita vamos a sacar el sensor, vamos a empezar a frotar, una vez que pase de 38 va a encender y nos va a dar un amperaje Ahí encendió Ahí está su amperaje Subiendo la temperatura, si lo froto aún más sigue subiendo Y así es como ya nosotros nos aseguramos de la salida y el apagado por set point Hola como están mis queridos amigos, suscriptores y colegas Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en tu canal Frio Cool Refrigeración Hoy vamos a ver un video bastante interesante ya que vamos a ver una reparación de un refrigerador de acero inoxidable Es comercial el equipo, por tanto, pero no tiene nada que ver, son instalaciones básicas Igualmente es un equipo como los domésticos Así que ahorita vamos a verificar el problema, vamos a detectarlo, vamos a solucionarlo Y así entonces que tú puedas aprender algo de este video Si no me conoces, mi nombre es Johnny, soy creador de contenido de refrigeración Espero te guste este video, suscríbete, dale like, comparte y coméntame al final que te parece este video Así que vamos allá Amigos, aquí tenemos un refrigerador de la marca Arctic Air Es modelo AMT28R Es a 115 voltios Refrigerante R134 El equipo ahorita lo tenemos conectado Y no hace absolutamente nada Tenemos ahorita solo el ventilador del evaporador encendido Como podemos ver aquí es un refrigerador comercial Aquí lo podemos apreciar en su nombre, Arctic Air Commercial Refrigeration Y ahorita entonces estamos viendo que su control no está encendido Aunque tenemos voltaje en el equipo Allá tenemos su sensor Pero el control no está encendido Debería estar encendido Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a destapar aquí A revisar si le está llegando voltaje Y ver cuál es el problema del refrigerador Si sacamos lo que es el control de la caja De la caja hermética donde viene el guardado Aquí podemos ver Que es 120 donde dice supply en el terminal 7 y 8 Dice el supply que es 120 voltios Lo tenemos ahí en los terminales Como podemos ver Efectivamente tenemos 122 voltios Por tanto este control se quemó internamente Posiblemente por humedad Dado que este control está en la parte inferior del equipo Y cuando lavan el piso Le cae agua Estos son equipos que están expuestos A un área donde hay mucho movimiento De personal, de trabajo, de agua Por tanto el área donde está el control Casi siempre le cae agua Entonces se tuvo que haber filtrado Para entonces no trabajar y funcionar Ahorita vamos entonces a salir a buscar uno universal Para instalarse Ahorita lo que hicimos fue limpiar un poco más aquí La tarjeta o la etiqueta de lo que es el control Es de la marca Diesel Es el modelo XR20C Aquí tenemos lo que es el contacto en el terminal 4 y 5 Hacia el compresor Como podemos ver aquí la línea Hacia el compresor El switcheo Este control aguanta 20 amperes En este contacto Y hasta 250 voltios ¿Qué quiere decir esto? Entonces que este contacto es el que se cierra Para encender el compresor Ahorita lo que vamos a hacer es Sacar estos dos cables que podemos ver aquí Que es ese contacto Que es este Y este Y lo vamos a unir los dos Y vamos a conectar la máquina Y debería de encender el compresor Esto lo hacemos con la finalidad De que probemos Ya el sistema De que el compresor arranque El ventilador del condensador trabaje Que es esta área que tenemos aquí atrás De que esté a su amperaje correcto De que esté todo funcionando perfectamente bien Así que ahorita bueno Vamos a hacer esto Y ahorita continuamos Lo que hicimos fue hacer La unión de los cables que le dijimos Y aquí tenemos lo que es el amperaje ya De compresor 3.4 amperes Por tanto ahorita el compresor tuvo Un arranque nominal De 15 Bajó a 3 de una vez Está trabajando perfectamente bien Como podemos ver aquí también El ventilador está trabajando muy bien Ya lo vamos a ver Ahí está trabajando perfectamente bien Está calentando bien lo que es la compresión Ya vamos a hacer un mantenimiento Miren como está el condensador Así que bueno Vamos a salir a buscar ese control Cualquier control lo sirve Dado que esto es un sistema básico De un solo contacto Ok mis queridos amigos Así que bueno Ya compramos lo que es el control Este es un control Aquí Lo vende la marca Arranco Pero yo lo conozco Siempre lo he conocido Como que el fabricante es Fullgate Es el modelo MT512E Aguanta hasta 2 HP Guión 13 Como podemos ver aquí Este es un control también sencillo De un solo contacto Como podemos ver aquí En el pin 15 y 16 Aquí es donde vamos a switchar Lo que es el compresor Entre 9 y 10 Van a ir el 110 de la alimentación Y aquí en el pin 1 y 2 El sensor Si el voltaje es 220 Vamos a ponerlo entre el pin 9 y el 11 Ok Pero aquí estamos trabajando con 110 De igual manera este es el El manual que trae lo que es ese control Y aquí nos dice el diagrama eléctrico De como va a ir conectado el compresor Cuando es 115 y cuando es 230 Esto no tiene nada que ver Esto no es algo del otro mundo Esto es un solo contacto Al igual que uno de los termostatos análogos Que solo switchean un solo cable Solo que entra por un costado Y sale por el otro Es lo mismo acá En estos dos cables Y es lo mismo que hace aquí Solo que por un relay Así que bueno Ahorita vamos a empezar a conectar Este mismo 115 o 120 voltios Va a ir aquí En este mismo Y estos dos Que son del compresor Que vamos a switchar Van a ir aquí Y ya el sensor De ambiente que va Donde nos indica Así que vamos a hacer esa instalación Y ahorita continuamos Ya hicimos lo que es la instalación del control Lo basamos a la instalación en 115 voltios Que el cable que va Hacia el pin 16 Es el mismo que va conectado Esta curva Quiere decir que este cable Está saltando Este que va acá Por tanto va conectado Ese mismo en el pin 16 Y en el pin 10 Por tanto tomamos este rojo Para hacer esa conexión Pin 16 Y en el pin 10 Ya las otras dos líneas Son las mismas Por donde va a switchar Hacia el compresor Y ya ahí Entonces estamos ahorita A 73 grados Con el compresor encendido Ahorita vamos a ver amperaje Y Vamos a hacer una prueba de temperatura Con el hielo este que tenemos aquí Y aquí tenemos el sensor Recuerden siempre colocar el sensor Si no le va a dar un código de error Y esto guardarlo siempre Para los próximos técnicos que vengan Dejarlo acá adentro Ok Así que bueno Ahorita vamos a Hacer una prueba de esto Y a ver amperaje del compresor A ver si es el mismo que teníamos anteriormente Para así ya culminar con esto Y tirar el sensor Hasta donde lo lleve En la parte interna Ok Entonces ahorita vamos a hacer Una prueba de temperatura Vamos a dejar aquí set presionado Para saber a que temperatura Está seteado Está seteado a 35 Vamos a ponerlo en 38 Le damos a hacer nuevamente Ya guardo la configuración Y lo vamos a introducir Vamos a hacerlo aquí Para poder apreciar la temperatura Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a meter el sensor Acá Ya cuando llegue a 38 grados Debería de apagar el compresor Así que ya debería ahorita De empezar a bajar la temperatura Hasta llegar a 38 Y apagar la salida Hacia el compresor Vamos a esperar que baje Esto es un sistema bastante básico Simplemente está switchando Una sola línea Dado que la otra va directa Hacia el compresor Y es todo Quien va a dar esa señal Va a hacer el control Al igual que un control O un termostato análogo Solamente abre y cierra Un solo contacto Según la temperatura seteada Por el operador Así que ahorita Bueno Por lo menos estamos nosotros Esperando a que llegue a 38 Para corroborar dicha información E instalación eléctrica Y podamos ya Empezar a armar todo A colocarle silicón A toda esta área Para que cuando vuelvan a lavar No les caiga el control Vamos a tratar de ponerle Algo transparente allí Y entonces ya así Terminar con el trabajo Y culminar Para que no vuelva a suceder En tan poco tiempo Esto es un equipo de la marca Arctica Air Comercial Refrigeration Es un equipo comercial Todo en stainless En acero inoxidable Dado que trabajan en áreas De comida Así que vamos Vamos bajando la temperatura Como podemos ver Está trabajando perfectamente Bien el control Sin errores Vamos ahorita entonces A tratar de ver Y chequear también Amperaje Ahorita vamos aquí Aquí vamos a ponerlo La pinza Tenemos amperaje de 3.6 Funcionando perfectamente bien Tenemos problemas con La batería del Multímetro Pero ahí lo podemos apreciar 3.6 Ahorita debería de cortar En 38 grados Que fue lo que lo seteamos Vamos a esperar un momento Ahorita debería cortar 39 Y ahí cortó Como se pudo escuchar Ya no tenemos El amperaje del compresor Por tanto Solo tenemos El del ventilador interno Ya apagó El del condensador también Junto con su compresor Dado que están conectados En serie Ahorita entonces Estamos en 32 grados Ya apagó Ya no podemos ver Aquí lo que es La señal hacia el compresor Ahorita me traje Multímetro a esta área Voy a sacar Lo que es el sensor Y lo voy a frotar Una vez que pase De 38 Vamos a corroborar Ahora que La salida del control Hacia el compresor Este saliendo Y nos va a dar Amperaje aquí De consumo del compresor Este es un sistema básico Este es un sistema Que hasta el descongelamiento O el disfro Del equipo Es por ventilación Por tanto No tiene ni siquiera Señales a resistencias internas Porque no Tiene disfro Por resistencia Únicamente Si es congelador Va a llevar resistencia Muy poco Los de conservación Llevan disfro Por resistencia Este disfro Es por ventilación Una vez que esto caiga En disfro Se vuelve Y se apaga El compresor Y el sistema Sigue igual La ventilación La ventilación interna Continúa Para deshielar Porque es por ventilación Así que bueno Ahorita vamos a sacar El sensor Vamos a empezar A frotar Una vez que pase De 38 Va a encender Y nos va a dar Un amperaje Ahí encendió Ahí está su amperaje Subiendo la temperatura Si lo froto Aún más Sigue subiendo Y así Es como ya nosotros Nos aseguramos De la salida Y el apagado Por set point Así que esto quedó Perfectamente bien Ahorita vamos a arreglar Aquí mi queridos amigos Entonces ya se le quitó Lo que es la tapa Del evaporador Para poder ingresar Lo que es el sensor Al área de La parte interna Del equipo Puede ascensar Temperatura ambiente Va colocado En esta área Esta es la tapa Que cubre El evaporador Pues está allí Y este sensor Lo vamos a sacar Por acá Y lo vamos a colocar aquí Entonces ahorita Vamos a proceder A hacer eso Y ya vamos a continuar Con el video Amigos ya Entonces aquí tenemos El equipo operando Ya venimos al otro día Ya lo tienen trabajando Que van a ir funcionando Así destapado No debería estar Debería estar Con la tapa Cerrada Pero así destapado Tenemos una temperatura De 41 grados Así que Así terminamos este video Espero que te haya gustado Suscríbete a mi canal Dale like Comparte Y será Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video